Y mi vieja como que se prendió, güey, con esa madre. A mitad de la película me dice, apaga la tele, mi amor, ya nos vamos a dormir. O sea, quiere pelea, compa, ¿sabes? O sea, quiere a huevo, a huevos, eh. Esos que se juntan unos jaspos, se duermen de ladillo con las nalgas. Ya, mami, ahhh, ahhh, ahhh. ¡Quiere pelea, compa! Y uno como el jefe de la casa, ¡huevo! ¡Claro que sí, mija! No, es un chiste, es un chiste.